Los pitbulls son una raza única, tienen una historia que se remonta al siglo XIX, cuando se criaron originalmente para la lucha contra toros y otros animales. Físicamente, los pitbulls suelen ser perros musculosos, de tamaño mediano y con cabezas anchas. Su apariencia puede variar, pero no todos tienen la típica mandíbula bloqueada, que a veces se asocia erróneamente con una mayor peligrosidad. Agresividad inherente Uno de los mitos más comunes es que los pitbulls son inherentemente agresivos. La realidad es que la agresividad en los perros suele depender de la crianza y el entorno en el que se crían. Los pitbulls bien socializados y entrenados pueden ser perros cariñosos y leales. Mordida mortal Otro mito es que la mandíbula de un pitbull es más fuerte que la de otras razas. Esto no es cierto. Las mordidas letales a menudo se deben a la fuerza física del perro, en lugar de la estructura de su mandíbula. Problemas de salud Al igual que con muchas razas, los pitbulls pueden estar predispuestos a ciertos problemas de salud, como la displasia de cadera. Sin embargo, esto no significa que todos los pitbulls sufrirán estas afecciones. Socialización temprana Exponer al perro a diferentes personas, situaciones y otros animales desde una edad temprana ayudará a reducir la posibilidad de problemas de comportamiento, principalmente con esta raza tan especial. Seguridad Si te agrada nuestro contenido, me apoyarías muchísimo suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!